Tercer bloque Los Turelos y tenemos el agrado de estar en comunicaciones con María Belén Mende, vicepresidenta de la Fundación Empresarial Universidad Siglo XXI y también del grupo educativo Revolution, quien se encuentra actualmente en México porque en ese país va a recibir la distinción por su trayectoria en el marco de lo que es el premio Mujer Tech que otorgará el reconocido Instituto Tecnológico de Monterrey María Belén, gracias por esta comunicación con Los Turelos. Hola, mucho gusto, un gusto saludarlos desde aquí, desde el DF. No, el gusto es nuestro. Quería comenzar por esta distinción que te van a dar en base a tu trayectoria que es el premio Mujer Tech que otorga el Tech de Monterrey. ¿Qué simboliza en lo personal para vos este premio y qué significa a nivel general en el marco de un mundo desafiante no solamente para las mujeres sino también para los hombres hoy con todos los cambios vertiginosos que estamos viviendo? Bueno, la verdad es que este premio a mí primero me sorprende y después me encuentra muy feliz de recibirlo porque no solamente respeto y tengo una gran admiración por esta institución sino que ha sido mi alma mater. Yo soy egresada del Tech de Monterrey y esta distinción que tiene ya algunos años de impulsar el Tech de Monterrey de alguna manera evalúa a toda la comunidad extendida del Tecnológico de Monterrey, sus docentes, sus investigadores, sus codocentes, sus egresados. Y bueno, que me hayan elegido entre una comunidad tan grande de gente, para mí una motivación muy grande, una gratitud y bueno, volver a un lugar al que le entregué mucho porque trabajé muchos años en el Tech de Monterrey. Bueno, replicando de alguna manera y duplicando mi esfuerzo hacia la educación, muy entusiasmado. La verdad que sí, es un gran reconocimiento, como decías, para colmo en la comunidad de un marco internacional impresionante en materia de educación porque allí se están realizando también otros eventos por otras entidades y en ese sentido, pero también atándolo con lo que es el Día Internacional de la Mujer, aprovechando el contacto, quisiera si vos podés en base a tu experiencia compartirnos alguna reflexión para las espectadoras de los Turelos que nos están viendo. Sí, creo que se han multiplicado en la última década muchos símbolos para impulsar la equidad y para impulsar la inclusión y todos son necesarios y ninguno es suficiente. Me parece que hay una construcción de época interesante de las generaciones, sobre todo de mujeres más jóvenes, que nos vienen impulsando a levantar más fuerte las voces, sobre todo a quienes tenemos lugares de decisión, lugares de poder dentro de diferentes instituciones y desde ahí yo celebro que instituciones relevantes en el mundo multipliquen sus acciones, sus simbolismos y el impulso en políticas reales, tanto públicas como privadas, para hacer que el tiempo en que logremos la equidad sea mucho menor. Y por otro lado, que las prácticas sean las prácticas cotidianas. Este año UNESCO ha impulsado la visión de inspiremos inclusión, multipliquemos la inclusión. Me parece que es un concepto muy interesante porque la inclusión no es una política muy grande que se tenga que generar por grandes entidades o grandes líderes, sino es el cotidiano. ¿Cómo nos integramos las perspectivas femeninas y las perspectivas masculinas en construir un mundo más sustentable? Evidentemente, la receta hasta hoy nos ha traído escasos resultados. Entonces, estamos obligados como humanidad a ir un poco más rápido, mucho más equitativos y, desde mi perspectiva, duplicar esfuerzos en ese sentido. Bueno, muy buena reflexión. De hecho, creo que los esfuerzos se siguen multiplicando y cada vez es más notable el desarrollo profesional que tienen las mujeres en ámbitos. Por ejemplo, en este caso, este premio que se habla de Mujer Tech, lo que son las ciencias duras. Es decir, lo que es la matemática, la tecnología, la ingeniería. Sí, pero si bien hay un incentivo y hay una responsabilidad muy grande de las instituciones educativas de ir en esa línea. Fíjate que algunas cifras en que nos muestran el gran camino que nos queda por desarrollar. En el mundo, solo el 17% de las personas del rubro de los rectores y los presidentes de universidades somos mujeres. En los directorios de las escuelas, el 25%. Y en las STEM no llegamos al 30%. Entonces, creo que el sector educativo tiene una gran responsabilidad en impulsar, en trabajar sobre competencias y sobre un ejercicio cotidiano para que ocupemos lugares de poder, para que integremos agendas de género en nuestras discusiones. En este momento estoy en el DF, en la conferencia de educación que se hace cada dos años del Banco Mundial. Y algo que me llamó mucho la atención, habemos unos 400 líderes educativos en este foro, en estos días, es que la agenda de inclusión es la agenda principal de la conferencia del Banco Mundial en este momento. Y creo que es necesario. Y que hay también una evolución en la forma de verla. No desde un lugar residual, sino desde un lugar central. Bien. La verdad, agradecemos que puedas compartir nuestra visión global, porque uno está tan inmerso en Argentina en todas las problemáticas sociales, política y económica, que a veces uno pierde de eje y de enfoque todos estos temas, como la inclusión, la agenda de género, el desarrollo profesional en estos campos de la mujer. Pero no puedo cerrar la entrevista sin preguntarte por alguna cuestión que se está debatiendo. Vos mencionabas el sector educativo. Y en ese sentido, hay debate porque hay ciertos partidos políticos que están proponiendo que la educación sea un servicio esencial para asegurar cierto nivel de clases, en especial cuando hay reclamos, huelgas, y por el contrario, hay otros sectores, como uniones de educadores, gremios y sindicatos, que dicen que eso atenta contra sus derechos de protestas. En tu opinión, ¿la educación en Argentina debe ser considerada como un servicio esencial? Definitivamente. No tengo ninguna duda. Y debería ser el eje central del Acuerdo de Mayo. Porque si vemos a la educación como un factor secundario, no vamos a tener sectores productivos, no vamos a exportar conocimiento, no vamos a estar a la altura de lo que el mundo requiere. Y el debate central en este momento está siendo cómo preparamos hombres y mujeres, ni hablar de niños y niñas que salgan del analfabetismo, que salgan de las limitaciones de la comprensión lectora, de la comprensión matemática. Y cuando tomamos la decisión los argentinos de ir por ese camino, tenemos que esperar 20 años para ver los resultados. Entonces ya estamos llegando tarde. Sin duda creo que es actividad esencial y sin duda creo que los gobiernos tienen que empezar a poner sus mejores cuadros frente a los ministerios de educación, frente a las secretarías de educación y no poner cuadros políticos que quieren lanzarse a un nuevo rol o una nueva tarea en breve. Se necesita conciencia, profundidad y sobre todo entender que esta es una inversión a largo y a mediano plazo. Excelente. Muchísimas gracias María Belén por compartir tu opinión y felicitaciones desde aquí, desde Córdoba, por esta distinción que vas a recibir como premio Mujer Tech en honor a tu trayectoria que te va a dar el Tech de Monterrey. Voy a ir con mucho orgullo y con mi bandera argentina y mexicana en el pecho seguro. Bueno, que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!